Hola mis queridos suscriptores y youtube evidentes Hoy el día los invito a pasear por el pueblo o la ciudad como dicen acá de San Pedro de Atacama Vamos a conocer que tal es, que tal es grande y que tal es bello Me acompaña mi hombre de pocas palabras Franco Nicolay Vamos a caminar por la calle central que se llama Caracoles Muchas tiendas de artesanía y las agencias Excursiones Touristour Atacameño Laguna Céjar La botica Salcobran Rentabike Lo único y grande es el BCI Operativa Eléctrica San Pedro de Atacama Comité de Agua Potable Cachai que el agua acá es muy importante Encontramos otra farmacia Cruz Verde Chile Express Aquí a donde llegan las encomiendas Compradas por Alibaba y Ebay Aquí también encontramos Una picada con un menú por 4.000 pesos Pero no está incluida la bebida Y la bebida acá es carísima Cuesta como 1.500, 1.800 Llegamos a una plaza Que está cuidada por un atacameño Y que se llama compro vehículos Y es grandísimo Ah, pero ese no es negro O es el negro Hay un perro negro que nos viene a visitar el hotel por las noches Negro Pero no eres negro No sé qué es Pero parece que es un recinto privado Y acá está nuestra agencia Estamos al lado de la posta central Centro de Salud Familiar Vamos a ver cómo es por dentro Ciencias Vox Psicóloga Aquí tenemos correo de Chile Otra sucursal más Debe recibir muchas encomiendas de Ebay Estamos llegando a la plaza central ¡Banco Estado! ¡Ey! Con fila Muy bien Dice así Consultorio para allá Pueblos de artesanos para allá Carabineros para allá Municipio para acá ¡Carabineros! Aquí también tenemos Banco Estado Ahí lo veo Cajeros debe ser Me imagino que es como una plaza de armas En Santiago Plaza central A donde empieza todo Muchas, muchas turistas De todo el lado del mundo Del mundo Del mundo grande Y llegamos a la famosísima iglesia San Pedro Torrentel de San Pedro de Atacama ¡Está el negro! ¡Encontramos! ¡Hola negro! ¡Hola! No quiero hablar Está tranquilo Tuve un carrete a la noche Atendiendo a los turistas Tenemos otra picada Y acá Hoy vamos a almorzar Está todo incluido por 5 lucas O barato Y el barato Porque En todos los restaurantes Un plato Un plato No cuesta menos de 10 Un plato La bebida No cuesta menos de 1.500 pesos Que es un agua ¿Qué opinas sobre la ciudad San Pedro de Atacama? Acá no lo voy a decir No lo podría decir Que es una ciudad Es como un pueblo Lo más interesante O sea Para una persona Que nació aquí Es todo Es grandísimo Tiene de todo Es que es lo que quería decir Porque tú sabes Y tú has visto Que la gente no vive en este pueblo Este pueblo Ha sido construido Exclusivamente Para los turistas Y Al lado Como 10 minutos De viaje Está el pueblo Realmente Donde vivan Los Atacameños ¿Qué chaste? Que acá Es pura Cosas para turistas Nada más Agencias Restaurantes Locales Que venden Artesanías Y nada más Verás En el pueblo Donde viven Los Atacameños Las casas están construidas De las piedras Volcánicas Que son livianitas No pesan nada Todas las construcciones Son de un piso Excursiones Touristour Saludos a nuestra agencia Buen día ¿Qué ofrecen? Ya, sí Agencia Lincoln on Thai Tenemos buenos descuentos Como para hacer un paquete ¿Sí? ¿Acepta la tarjetita? Ah, ya, ya Perfecto Con qué cosa Estamos ya ¿De dónde eres? De Brasil Muy bien ¿Y ustedes? Rusia Rusia Ah, qué bueno Me están llegando Los mensajes de la pega Y no les voy a leer nada Porque estoy en vacaciones Rentan bikes Sandbox Aquí rentan muchísimo Las bicicletas Esta aventura no es apta Para las personas Con problemas De corazón De hipertensión De sobrepeso Ni para menores de 6 años A pesar que nosotros Hemos visto Aquí los niños Pero Para ellos Va a ser realmente Una tortura Que todos los Panchos Luis Todos ellos Tienen como sinónimo El idioma Me llamo Frank Y Franco Eres Franco Y Franco serás Sin disminución Porque Luis Tiene Pero es fácil Todo el idioma Vas a ser Franco Yo por ejemplo Soy Yulia Pero todo el mundo Me llama A la pinta que quiere Entramos un local De un artista José Valencia Que trabaja con Cobre Bronce ¿Y qué más? Y aluminio Ay qué bonito Sí ¿El artista eres tú? No, eres mi amigo Hermoso Tenemos otra picada Económica Para poder almorzar Estamos Participando En una marca Chiritoria Casi seria Tours astrológicos Y ahora Nos vamos a la gira En estos domos Está el museo de meteorito Lamentablemente Hemos llegado a la hora de almuerzo Y está cerrado Aquí están sus horarios Mañana De 10 a.m. a las 1 p.m. Tarde de 3 p.m. a las 7 p.m. Todos los días Los días Estamos pasando En tránsito Al lado Y todos los días Los digo Vamos a verlo Y nunca podemos llegar a la hora Porque entre nuestras Expulsiones Y comidas No logramos encajarse Yo creo que es un gran error Tener un horario Específico Para un lugar Como este Porque como un lugar Turístico Hay muchas excursiones Tendría que Tener como Funcionamiento Durante todo el día Por lo menos Durante toda la tarde No lo podría mostrar Lo que hay adentro Lo presento a José Luis Es nuestro Guía De hecho Él nos puede recoger En el aeropuerto Y como ha comentado Hasta el momento El único que tenga 5 o 2 estrellas Sobre su Su servicio de atención Él sepa Muchísimas Muchísimas historias Muchísimas cosas Sobre todas las excursiones Que estamos haciendo Así de Hola chicos ¿Cómo están? Un saludo grande Luis por acá Un gusto Habéis conocido a Julia Soy que esta no es la primera vez Que nos vamos a ver Acá estamos con Franco también Ya Un lindo niño Al cual le voy a enseñar también A bailar Bien la hueca La hueca bien chilena La hueca bien chilena La hueca bien chilena La hueca bien chilena Y como digo Fue para mí Muy grato Los conocí a ellos Les voy a contar Algo que me pasó con ellos En el aeropuerto Fue que Cuando yo los vi salir No pensaban que eran mis pasajeros Y ella Con su sonrisa De verdad que me iluminó Tengo que ser bien honesto Porque tiene ese Esa aura muy Muy linda Así que nada Un abrazo de acá De San Pedro Atacama Y nos vemos Ojalá sea pronto Un besito Y bendiciones para todos Gracias Chao Un besito 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 Gracias por ver el video.